Pues estamos haciendo la supervisión, como lo hemos hecho en todo el estado, de la entrega de las más de 26.300 becas, que es un apoyo que entiendo como madre de familia lo importante que es para nuestros hijos. Estamos también en un lugar que no había antes, porque cuando fui gobernadora les prometí que teníamos que acercarnos servicios a la gente. Y este Instituto de Becas y Crédito Educativo no tenía oficina en Pimogales. Es un pequeño lugar, pero muy disto, y está al servicio de la gente de aquí de Novales para que puedan venir obviamente a recoger su beca y venir aquí a presentarse. La verdad agradezco muchísimo el trabajo de los que aquí laboran, pues siempre algo, y sobre todo felicito a las madres y niños que este día están recibiendo su beca. Y aquí está su oficina abierta, con Yasmina, con la directora aquí, Julieta, y pues siempre con la mejor de las sonrisas apoyando a nuestros niños y a ustedes, madres de familia, que todos los días luchan por sacar a sus hijos adelante. Así que a seguir trabajando. Como ustedes sabían, estas becas lamentablemente habían desaparecido, o se habían descontinuado, por decirlo de alguna manera, por no decirle más feo, pero resulta tanto de ser política y amable. Pero ya estamos ahorita, pues hace mucho tiempo con las becas, ya entregándolas. Y bueno, muy contenta de cumplir con este compromiso, porque fue uno de mis compromisos, volver a reanudar la entrega de becas. Así que lo estamos haciendo desde que llegamos, en tiempo y forma. Y aquí en esta oficina, particularmente en Ogales, que no existía, pues ya tienen un lugar donde acudir.